Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos del tenis de mesa sonsoneño y del proceso que se prepara para este 2021. El tenis de mesa sonsoneño espera continuar consolidándose en este 2021, con un proceso responsable que encuentran algunos deportistas las principales cartas para títulos departamentales, nacionales e internacionales. Para este propósito se prepara la tenismesista sonsoneña Jessica Alzate. Bueno, pues yo me vengo preparando, tengo que venir a entrenar todos los días, a dar todo de mí, porque en este 2021 se me vienen los panamericanos y también estoy entrenando para pasar a los paranacionales tenis de mesa y también para aproximadamente en este año ya poder entrenar también con la selección antioquia convencional, aparte de la discapacidad también con los convencionales. El otro mes me voy para Medellín para entrenar con Esparta, con la selección antioquia y también pues con la selección colombia y también a dar todo de mí en el estudio porque con el estudio también tengo que salir adelante, tengo que dar todo de mí y en el deporte. Asimismo, Juan Manuel Piñeros, promesa del tenis de mesa local, se prepara para los compromisos del 2021. Bueno, yo me vengo preparando todos los días, hay que venir siempre porque si uno no viene pierde un poco de rendimiento, estoy entrenando mucho para pasar a selección colombia y jugar en otros países nacionales y si soy selección colombia, tal vez sudamericanos y panamericanos y cosas así. Con el acompañamiento de Edgar Mosquera, instructor de este deporte en el municipio, se espera una buena figuración para estos deportistas, además se hace la invitación a toda la comunidad a ser parte de este proceso deportivo. Digamos lo proyectado para ellos en este 2021, digamos respecto a Jessica, es que tiene juegos panamericanos y eso es una vitrina pues que mejor dicho cualquiera nos las querríamos digamos envidiar, entonces para ella va a ser un año de mucho compromiso, de mucho aprendizaje, también tenemos que valorar que es una niña que lleva poquito tiempo en el tenis de mesa y sus logros han sido espectaculares y lo que va a seguir avanzando porque tiene un talento prodigioso. Y con Juan Manuel es un niño talento, es un niño que está convocado a procesos de preselección colombia, procesos de selección antioquia y es un niño que tiene todas las capacidades necesarias para salir adelante, es un niño también que es comprometido, que a toda hora es, digamos, si yo no estoy aquí, él es llamando a los compañeros para que vengan a entrenar al club. En cuanto a la inscripción, están abiertas totalmente, la invitación es a que los papás, por favor, digamos, a raíz de que no podemos, que los colegios están, digamos, en esta temporada, están en vacaciones y debido a la situación, entonces no están, digamos, presencialmente. Entonces, a los papás a que aprovechemos estos espacios, es muy importante porque la verdad tenemos un escenario bueno, uno va a muchos otros municipios y no hay un escenario para la práctica de este deporte. Entonces, los papás, el pedido encarecidamente es que, por favor, no es obligar a los hijos, pero es inducirlos a que hagan deporte y que una de las mejores maneras es, digamos, con este deporte porque mejora, como dije anteriormente, la atención, la concentración, la toma de decisiones, un deporte que requiere mucha disciplina, mucho ritmo y mucho desarrollo psicomotriz. ¡Gracias!